Cantos populares de mi tierra, la ignorancia de tu alma, la violencia de la guerra, la candelaria obeso, Colombia se aferra. Lucha y conquista, de cantos populares de mi tierra, de candelario obeso, leído por María Nébura. Oh, Branca, Branca hermosa, ¿por qué me trata Sina? No sabe que la gracia, recompasión, erigna. En barde te remuestra a mi cariño artiva, en pecho como el tuyo no cabe la perfidia. ¿Por qué me ve la cutie, relacoló en la tinta? ¿Acaso crees que el negra también era arma mía? En eso te equivocas, las piedras más bonitas en el carbón a veces se hallan escondidas. Escúchame, si llegas a consolar mis cuitas, será que a me pesare la miel que necesitan. En cambio, re tu afecto, te juro por mi vida, que con mi pocte nunca te causaré un hería. Seca mi llanto, un beso, levanta mi regricha. Un beso re tus labios, re rosa y clavellina. Con él aquí, en mi pecho, florecerá más linda, la mata re mi suerte, ya seca, re afligía. Oh, blanca, tú lo sabes, acécate tranquila. Arnagdo gueleroso, que flor le rivaliza, acécate y no tema. Si en gurto en él se mira, un lazo bien lutroso, remicoló, e presiva. Tú te pareces arnagdo, mi brazo son reendrina. Rejalos que a tu talle se enrollen como cinta. Oh, gracia, gracia, agora quédate siempre a Sina y nunca re tu labio se vaya esa sonrisa. Canto, populares de mi tierra, cierra, la ignorancia de tu alma, calma, la violencia de la guerra, la candelaria obeso, Colombia se aferra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!